Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Medellín y Antioquia son reconocidos por las flores y agosto es una fecha especial donde se conmemora y se realiza el tradicional desfile de silleteros. Territorio Verde se contagia del colorido de las flores, haciendo un recorrido por tres fincas silleteras de Santa Elena y visitando los cultivos de hortensias de Santini Flowers en Marinilla. Hace 56 años, como muestra de la tradición de los floricultores antioqueños, nació el desfile de silleteros. Y para apoyar la labor de los campesinos, desde el 2003, con la Corporación de Silleteros de Santa Elena, se crearon los recorridos por las fincas silleteras, donde los turistas interactúan con los silleteros, las flores, arman silletas y disfrutan de la comida típica paisa. Hoy conoceremos las fincas Los Girasoles y el pensamiento de los hermanos Zapata en la vereda Barro Blanco. Aquí van a encontrar un recorrido agroturístico, van a encontrar una charla silletera con el silletero y les vamos a hacer una silleta para que ellos no la ayuden a hacer y la carguen y les prestamos un sombrerito, un ponchito y ellos se tomen la foto para que lleven de recuerdo. Y luego vamos a hacer el recorrido por el jardín, también tenemos un recorrido muy bueno con el jardín, muy bueno también que quieran venir y sembrar maticas, nosotros también les enseñamos y les ponen para que siembren maticas con nosotros. Aquí tenemos una variedad de flores para silletas tradicionales y monumentales, empezando como esta variedad, se llama la poma rosa, tenemos margaritas amarillas, pero aquí vamos a llegar, esta llama rosa amarilla, tenemos las dalias, en ese ladito de ahí tenemos sembrado el girasol, tenemos la florecita de mostaza y tenemos también aquí sembradito más rosa amarilla, las astromelias, tenemos astromelias, una variedad de astromelias, varios colores, como 12 colores, tenemos la rosada, tenemos la astromelia blanca, tenemos allá la siempreiva, al ladito de allá, y por aquí vamos a llegar donde tenemos la canéndula, la mini rosa amarilla tenemos. Los visitantes que vienen pueden venir aquí en cualquier tiempo, todo el año estamos trabajando en la finca silletera, pueden venir en cualquier momento, contactan conmigo, me llaman, si queda dos días de anticipación, hay que hacerles almuerzo o refrigerio. Lo mejor de ser silletero es que uno como que lo lleva en la sangre porque viene con esa tradición de los padres y uno estar ahí con los padres y uno estar aquí en la casa recibiendo gente que la gente lo visita, que lo conocen y ahí muy bueno cuando uno ya vaya al desfile, que todo el mundo lo conoce por el nombre y lo llaman Joaquín Emilio, Joaquín, entonces uno se siente muy animado y uno siente el peso de la silleta y uno que va para adelante y que la vueltecita, ahí estamos, la vueltecita, que la gente, para animar a la gente y la gente lo anima mucho a uno cuando lo ven allá en el desfile de silleteros y a uno le gusta ser silletero, muy bueno. Vinimos de una tradición desde mi abuela que fue de silletera, después pasó a mi papá, mi mamá fue de silletera y ahorita nosotros somos silleteros, entonces nos gusta esta tradición. Una vez que llovió mucho pues cuando bajaron allá al parque de cineros y les fue muy mal, les fue muy mal y ya que eran las once de la mañana pues sí, como en las once o doce y no habían vendido nada, entonces ellos en fila volvieron a coger las silletas, arrancar por ellas, pues triste porque les había ido muy mal. Entonces un señor los observó y los miró y entonces dijo, ¡qué bonito! Y tomó una foto, pues en... yo me imagino que en ese tiempo a blanco y negro un martillazo porque en esa parte pues... entonces ya le parió curiosidad y dijo, no, hay que invitarlos, esos señores, a ver si hacemos un curso de silletica en Medellín. y eso empezó con la silleta tradicional, que esta es la silleta tradicional. Bajaban a la plaza, lo que no es la plaza de flores, sino la plaza de cineros abajo, donde bajaban ellos. Y allá llegaban y descargaban las florecitas y entonces ellos, las señoras, les preguntaban qué florecitas llevaban. Entonces ellos iban sacando de esta parte de acá, ramillete por ramillete. Esta silleta siempre debe ir para el avalúo, en ramos así enteros. No a flor clavada por una, sino ramillete. Empieza a avalúarse en el desfile silleteros con 25 ramilletes de estos. Y se pueden llevar hasta 40 o 50 ramilletes, todos los que más se puedan. Yo quiero seguir la tradición de mi familia, porque me parece una tradición muy bonita, por las flores, porque cuando salimos a desfilar, por la gente que nos aplaude. Yo desfilé la primera vez a los 7 años, que es la primera vez que se hace el primer desfile para empezar. Ese primer año quedé finalista y volví a ganar este año y el año anterior. Y me gustó mucho ir la primera vez, porque desde chiquita, pues sí, muy chiquita, aprendí a conocer todas las clases de silleta. Me parecían muy bonitas las silletas que dibujan. No, pues aquí ya tenemos un desfilecito, ¿verdad? Sí, está. Cuando usted coge las florecitas en esta parte, se cogen las flores aquí en esta parte, se hacen así y usted va haciendo el ramillete. Permítame unas florecitas, y así se va haciendo el ramilletico para participar. Esta la silleta. Se va juntando las flores acá, que usted las ve bien, en esta parte, y se va haciendo un ramilletico. Este siempre es el follaje que debe ir en esta parte de acá. Las silletas tradicionales, anteriormente, se les ponía el pino, pero como ustedes saben que ya hay que cuidar la gente, entonces ya no nos dejan dañar ramitas de pino. Entonces utilizamos este follaje para esta parte de acá, que en esta silleta no le puede faltar el follaje. Cuando vienen los turistas aquí a mi finca, pues aquí a la finca silletera, podemos, hay muchas partes, muchas que podemos entretenernos. Un día de campo, podemos, como pueden observar, empezar desde por la mañana o en la hora que venga, sembramos toda clase de hortalizas, las hortalizas entre las flores y podemos entretenernos un rato. Después, podemos compartir, haciendo, elaborando una silleta como esta, como pueden observar acá. Esta es una silleta de las tradicionales. Busquemosle otras floreitas para que coloramos acá, bien hermosas. Dale. Aquí tenemos la lavaración de una silleta, de la silleta tradicional. Esta parte. En Santa Elena hay 20 fincas silleteras donde puedes conocer los cultivos, la cultura y tradición silletera. Hoy, en Territorio Verde, estamos visitando el corregimiento de Santa Elena, conociendo sus fincas silleteras. Leopoldina es silletera hace 37 años y está orgullosa de ser parte de esta tradición. Adorna su casa con las cintas de los desfiles en los que ha participado su familia y le multiplica este amor a sus hijos y nietos para que la familia Grajales siga siendo parte de la historia silletera. Ya no es un sombrero, ya tiene que ser un pañuelo que vaya de acuerdo con el uniforme. Y tienen que ser ustedes para que cuando ustedes se ganen un premio se vayan también a viajar. Es de única manera que uno se monte en un avión. Yo soy silletera hace 37 años, pero yo desfilo desde muy antes porque yo desfilaba con mi mamá y arrimadito me iba con ella. Y nosotros como trayectoria de las silletas tenemos muchos recuerdos y muchas tradiciones para llevar adelante porque gracias a lo que nos enseñaron los papás, los abuelos, eso es lo que nosotros somos ahora. Entonces uno se siente muy orgulloso de ser silletero y de ser floricultor y de ser tradicional como lo soy yo porque yo me siento eso. Y yo, por ejemplo, ahora para el desfile yo cojo todas las flores que haya y voy a hacer puro ramillete y no voy a traer ninguna otra flor de otra finca o de otra parte sino que le voy a echar todas las que llegan acá, a mi silleta. A mí siempre, en los 37 años que he desfilado, siempre he desfilado es con la tradicional y por eso sigo con la tradicional porque eso es algo que yo llevo en la sangre y que debo llevar siempre porque si yo voy a trabajar, por ejemplo, con fincas, y lleteras y todo eso, voy a ir en lo tradicional. Entonces quiero seguir con la misma silleta. Y pues quiero seguir trabajando con él y darle las gracias a Dios por tantas cosas que me ha dado porque de verdad que con las flores yo he tenido muchos premios. ¡Gracias! 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 Seis años atrás, dos hermanas y una amiga se unen y se asocian para crear empresa. Dos de ellas con experiencia en flores y otra en procesos de calidad. Es así como se conformó Santini Flowers, una empresa que exporta hortensias y que ahora, gracias a un convenio entre la Gobernación de Antioquia y FENALCO, está en proceso de certificación para la implementación de agricultura sostenible. Conserva el agua, no dé como al lugar a que haya sequía, Buenos días, niña Santini, ¿cómo están? ¿Cómo amanece? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Bien, veo que ya empezaron a reforestar el afluente de agua. Erika, estamos mirando acá porque son varias cositas que tenemos para hacer, ¿cierto? Pero por decir acá, necesitamos hacer las barreras, acordonar toda esta parte para proteger el agua. Muy bueno que estés aquí, muy rico para que veas todo lo que hemos hecho. Lo contenta es que estamos de estar aportando al medio ambiente, lo contenta es que estamos de tener agua en nuestra finca y de reforestarla. Erika, te invitamos a que recorramos la finca y nos digas, ¿cómo vamos y qué nos falta? Claro que sí, vamos entonces a hacer el recorrido por la finca de Santini Flower. Sí. Yo trabajé en otras empresas en la parte de exportaciones, la que la vendía. Trabajé en empresas más que todo pomponeras. Y ya decidimos empezar con la hortencia y empezamos a hacer un trabajo de mercadeo, de mirar a dónde le íbamos a mandar. Con la experiencia que se tenía, nosotros despachamos a Estados Unidos, a Canadá, a Puerto Rico y hay muchos pincitos para seguir a nivel mundial, pero nos estamos preparando. Y la experiencia de otros lados fue la que motivó a que nosotros también podíamos. Y la hortencia es una novedad, es una variedad o flor de novedad que permite, digamos, un sistema productivo un poco más suave en el sentido de costos. En la parte tanto de infraestructura como de los mismos costos de la finca. Es una flor que se cultiva una sola vez y tiene una, digamos, una productividad más o menos de unos siete o ocho años, incluso hasta más tiempo. Es un convenio entre la Gobernación de Antioquia y FENALCO que está dirigido a 22 floricultores del Oriente Antioqueño para certificar una norma que se llama Rainforest Alliance y está dirigida a 22 fincas y 14 comercializadoras del Oriente Antioqueño. Lina, entonces contame el programa de ahorro y de optimización del recurso bíblico en la finca, ¿cómo lo manejan? Erika, lo que nosotros estamos haciendo básicamente en el momento es que hacemos un programa de cosecha de agua, donde las aguas que tenemos en nuestra finca las canalizamos hacia un punto, que es un tanque que tenemos en esta parte de atrás. Con esa reserva lo que garantizamos nosotros es que vamos a tener siempre el agua para nuestros cultivos, sobre todo en tiempo de sequía. Digamos, se resume en tres aspectos fundamentales. Primero, la conciencia del cuidado del medio ambiente que tenemos todos los productores agropecuarios, la obligación que tenemos de cuidar el medio ambiente, la responsabilidad social con los trabajadores para cumplir con la legislación vigente sobre el bienestar laboral, y el tema del manejo técnico del cultivo, pues, haciéndolo de manera amigable y que sea productivo también para el empresario. Pues es manejarlo como en un término medio, ni muy muy ni tan tan, Entonces, que el suelo no esté desprotegido completamente, pero que tampoco dejamos crecer demasiado el arbence, porque ya puede traer problemas fitosanitarios. Pues la vida a nosotros nos ha cambiado muchísimo, especialmente, pues en mi caso, pues es un cambio total, porque es ver desde el plano no como empleada, sino como empleadora, también la oportunidad de generar empleo, de generar cosas diferentes con las personas que trabajan con nosotros. También la oportunidad de crecer a nivel laboral, a nivel profesional, la oportunidad de ver que por una idea se pueden generar cosas y, digamos, que trabajar con las personas de esta zona. Es muy bueno trabajar con flores, porque como uno al fin ya ha tenido experiencia en ellas, entonces uno como que ya va pues con el hilito ya para lo que va a hacer, a lo que le colocan a uno así en la otra parte, ya llega pues como directo a lo que hace, ¿cierto? Claro que yo también trabajé en el campo, pues, con la flor también me tocaba sembrar, me tocaba cortar, pero hace por ahí 10 años vengo nomás en esta labor, hidratando, empacando, pegando, pues, sí, los stickers que llevan en las cajitas, pues mucha variedad de trabajos que hay en las comercializadoras. Como al fin es lo que yo sé hacer, pues me gusta, me gusta hacer lo que me colocan a hacer acá. Un floricultor que se certifique con esta norma, pues, ¿qué ventaja tiene? Es una ventaja de competitividad, posiblemente su producto no lo pueda vender a mejor precio, pero sí va a ser un sello de calidad que lo va a ser diferenciado ante el común de la producción. Nos beneficiamos mucho porque la gobernación de Antioquia al pensar en que por medio de estos convenios con FENALCO, el grupo jefa, pues, que también hizo sus aportes para que nosotros podamos unir esfuerzos, no es fácil para un pequeño microempresario sacar un montón de plata, pero si hay unas ayudas y el empresario pone la gente, pone el nivel de capacitar las personas, la parte de la conciencia con sus empleados, se pueden hacer muchas cosas. Beneficio total, porque gracias a ellos, a los aportes recibidos, es que se empezó todo este proyecto y nos ha cambiado al interior de la empresa en todo. Tengan en cuenta, pues, las recomendaciones que les he dejado para que puedan mejorar el proceso y dentro de un mes nos vemos, si Dios quiere, otra vez. Bueno, hasta luego. Chao, pues, Erika. Chao, que te vaya muy bien. Chao, muchas gracias. Muchas gracias por tu visita. Bueno, gracias a ustedes, chao. Porque mi sueño de niña siempre fue ser empresaria y a 15 años, si Dios lo permite, seré una de las mejores empresarias de este país, porque confío y creo en las flores, creo en la gente que las trabaja, creo en la sencillez, creo en que lo simple es lo bonito. Ser los mejores, pero no porque vendamos mucho, porque tengamos muchos clientes, no. Porque la gente que esté con nosotros, crezca con nosotros. Que podamos hacer un trabajo sostenible y más desde lo que emprendimos como proyecto de este año con la certificación Rainforest, que es precisamente que podamos ser amigables con el medio ambiente, que podamos sacar nuestras flores, pero devolviéndole un poquito a lo que ya la naturaleza nos da. Gracias por ver el video. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!